Bueno, pues aquí estamos en un nuevo video, aquí como podemos ver, Carmelo va a hacer un empedradito porque aquí cuando está lloviendo se pone bien liso, ¿verdad? En todas, a todas maneras a mí me toca solo, porque como solo estoy, solo soy un hombre, papá. No, así es. Me toca solo hacerlo, porque de todas maneras a mí no hay quien más que me ayude. No, así es, porque como uno siempre, las niñas hay que saberlas manejar y hay que cuidarlas, porque se cansan ellas también. Van a ver aquí lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ajá, así es. Esto es empedrado porque muy liso se pone, ¿por qué baja? Sí, la bajada ahí se pone bien lisa, más o menos ya hoy que el invierno entable ya va a... Ya va a ser detención de tierra. Así es, ya no se va a lavar ahí. Entonces por eso que voy haciendo esto aquí, no porque no lo hiciera, va, porque es muy... Tal vez es muy perro porque cansa, jala la piedra. Así es. Como lo cual va a ver los amigos, va, que esta piedra hoy la jale. Así es. Ahí está jalando piedra para acá y no jale esto, va. Le toca venir yo de aquí poco a poco. Pero en otras ocasiones si le ayudan sus hijas. Cuando este, tal vez no están haciendo oficio y me ayudan. Ah, entonces eso quiere decir que sus hijas son como algo aragana, no sé, ¿cómo les voy a explicar? No, que me ayudan, pero cuando no tienen oficio, como ahí andan con una lavanda. Oh, que bien entonces, sí. Hasta glenda en el río, lavanda y como la hora también de que van a lavar porque está bastante oscuro, quiere llover. Ah, pues sí, eso está bien entonces. ¿Pero qué quiere decir que todas se organizan? Todas se organizan cada quien. Y pueden hacer cualquier oficio, porque como lo tiene la casa, no falta. No, así es. Así tiene que ser. Aquí voy poco a poco haciendo esto porque lo estoy haciendo, porque miro que pone muy liso. Y entonces por eso. Sí, ¿qué tal van bajando allí sus hijas y entonces van a resbalarse, se van a caer? Y ahora los trastes, ahí topa todo. Sí. Por eso que me he puesto a hacer esto, ¿no? Porque algo cuesta. Sí, si el trabajo siempre cuesta. Por arrolar la piedra, que a uno le cuesta más. Sí, cuesta hacer. Acomodándolo. Cuesta hacer los trabajitos. Pero si uno no los hace, ¿quién se los va a hacer? No, pues sí, entonces tiene que hacerlos uno. Así es. Por eso luego voy yo haciéndolo aquí. Yo sí que no me va a quedar eficaz, ¿verdad? Como puedo, podía ver que me podía haber quedado. Ah, sí. ¿Y eso por qué? Porque yo dije que me podía quedar más diferente, pero no. Yo pienso que me va a quedar todo feo. Pero como así poco a poco se aprienden a hacer las cosas. Sí, es que ya lo he hecho así donde ande. Ah. Ajá. Pero como aquí quiere para, esto quiere para que quede eficaz, quiere que se ponga este nivel, que corra nivel. Sí. Como aquí vamos a puro ojo. Así es. Ajá. Pues aquí estamos grabando para el Go Play. Así es, siempre para todos los amigos, suscriptores y amigas que quieran ver ahí, que estén todos estos videos y decirles que no dejen de verlos. Aquí los encuentran en El Salvador Play. Los Play están encontrando y están viendo. Aquí es el Go Play, así es. Lo que estoy haciendo acá. Ajá. Pues estoy empedrando. Siempre, siempre que nos busquen ahí en el Go Play y allí nos encuentran. Como lo cual, aquí ven ellos como voy, como el cangrejo. Así es. Porque el cangrejo camina de reculete. Así es, siempre. Aquí me toca ir alcanzando la piedra poco a poco, pero ¿qué vamos? Despacio, despacio se hacen las cosas. Aquí ven todos los amigos que los ven. Aquí voy haciendo esto yo solo. Y aquí voy alcanzando la piedra, voy haciendo un ribellito. Porque esta es solo piedra, solo cuesta abajo con tierra, la voy amarrando. Así es. Como algo le digo, verdad, que tal vez más allácito. Se le puede poner un poquito de mezcla, pero entonces ya a veces es diferente. Pero ahorita, ahorita con tierra se amarra bien. No, ahorita por de pronto así con tierra. Estamos haciendo esto, haciéndolo empedrado para que pase. Así es. Aquí vamos poco a poco, haciéndolo. Yo que ya está en la piedra. Otra vez más, varias para ir solo enterrándola. Aquí vamos. ¿Quién se quiere paciencia? ¿Por qué esto no se hace rápido? No, es que como todas las cosas, para que salgan bien hay que hacerse con paciencia. Bueno, sí. Aquí va enterrando. Y este es un bien para... Para todos. Para todos. Así es. Que pasen, pues mucho, la bajada es muy fea. ¿Y esa la va a llegar hasta ahí donde llegan esas tablas? Hasta la tabla, es la misión. Pues voy enterrando así. Sí. Y ya había estado que lo quería hacer, no podía. Pero ya ahora escogió este día para hacerlo. Sí, bien sabes los amigos, es que por qué no podía trabajar. Ah, pues sí. Y entonces por eso es que ya voy, que ya me siento bien, pues no voy a hacer. Ya empezó a hacerlo, sí. Pero bien que ya estoy de vuelta trabajando, porque ya viene el tiempo que va a ser minfa. Y entonces ahí vamos poco a poco. Así es. Aquí la tierra se va aquí encima. Como hay que ir buscando las piedras, aquí va. La continuación de la otra. De la otra. Vamos a poner esto, porque lo hicieron que está recto. Porque ya no hay muchas piedras. Por eso es así, hay que ponerle una piedra, porque como no hay piedra con concreto, hay que descobernar. Así es. Aquí me cuadrando a la de la otra. Ahí está. Esta es mi meleta, la ando solo para que me se une la piedra recta. Ajá. Aquí como lo cual van a ver cómo voy. Recomodando. Y va quedando. Ahí va quedando a nivel ya de la tablita. Vengo aquí. Hay que ponerle. Hay que ver. Y aquí en la dioguita. Y acá. Y acá. Termino. Queda esto. Tampoco van esta. Aquí buscando la piedra que ven. Vamos aquí. Para que la piedra pegue cabalita. No tiene que quedar de arriba el baladero. No, así. Tiene que quedar a nivel toda. Tal vez no a nivel toda. Porque no es como que va uno. Con pita. Con pita. Pero más o menos se hace la cacha. Tiene que quedarlo. Más o menos como un pita. Así es. Ajá. Aquí ya va avanzando bastante. Aquí vengo. Vamos acá a otro. Tiene que estar recto. Se ha enterrado esta aquí. Aquí. Como tiene que ir prensando uno al otro. Así es. Y ya cuando llueve esa tierra se prensa con las piedras. Con las piedras acá prensadas. Vamos a meter una de esta grande. ¿Por qué? Para que solo la otra prensa. Así es. Porque no nunca prensa la piedra. Que vean todos los amigos que lo han hecho. Que ellos saben bien. Cómo se hacen las cosas. Ellos tal vez saben un poquito más que yo. Porque esto. La piedra y no va prensada. Se despega. Así es. Y aquí. Poco a poco. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Tiene que ir dando al color. La altura esta. Porque es mucho menos bajada. Ah. Pues sí. Tienen que poner una más alta. Sí. 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 Que quede bonito aquí. Así es. Pero tiene que arreglarse para que todo se vea más diferente. Que no al llover se lave todo aquí, ¿verdad? Aquí se va a lavar todo. Se nos recuida. Así es. Pero como por eso usted ahí anda siempre poniendo piedras, cuidando ahí para que no se lave la tierra. Yo me gusta cuidar. Ah, pues sí, está bueno. Me gusta que se lave porque después son problemas. No, así es. Porque esto se lavar. Después dicen en la boca. Ajá. Esta planta tiene. Aquí. Dieran, Carmelo, ¿para qué andas arreglándola? Sí, la anda porque con esa voy anivelando la piedra. Bueno, pues entonces ahí decirle a todos los amigos suscriptores que no dejen de ver estos videos. Como pueden ver, Carmelo ahí estaba empiedrando un pedacito. Estoy empiedrando aquí. A modo de que no se lave. Así es. Y así es. Siempre decirles que nos sigan viendo aquí en Go Play. Así es, en Go Play. Pues entonces vienen mucho más a fresa. Como le va a quedar de bonito aquí. Van a ver ellos, ¿verdad? Está empedrado. Ya donde termina esta llave, bueno, así es que bonito quedó. No, así es. Bueno, pues entonces nos vemos en un próximo.